Vamos a dejar la buceta esa que viene ahí, que es la nueva y como es nueva pues todo mundo quiere viajar en ella La vamos a dejar super atrás, no no que viene loco Vetele, vetele Ahí viene la buceta loco Dios mío como corre esa maldita No pa'l centro de Fusagasuga ¿Dónde va la buceta? Cállese primo No Dios Le va a ganar viejo al G7 compañero No viejo, eso no me gusta ¿Cómo, cómo? No los puede ganar Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Y estamos en... En Colombia amigos, bienvenidos compañeros y compañeras Amigos estamos en la parte de Bogotá, vamos a hacer una pequeña ruta a Fusagasuga amigos Con esta hermosura de Marco Polo amigos Por ahí lo están viendo amigos, es una belleza compañeros Este hermosísimo G7 Vean amigos Es una belleza Bellezada amigos De Morichal Era Morichal, ¿verdad? Sí, creo que es Morichal Voy a ver bien Sí, Morichal parece que es que se llama, ¿no? Es una empresa súper linda amigos Me encanta el color, eh Que tiene esta empresa La parte de atrás Sus detallitos ahí Muchas, muchas gracias Créditos al señor Mauricio Ávila Por pasarlos esta hermosura Recuerden que está a la venta amigos En la discusión les dejo el perfil de Mauricio Ávila Para que ustedes vayan y puedan adquirir amigos Estos hermosos detalles de este autobús Créditos a Fabián Contier Contier Contier, sí Fabián Contier Muchas gracias Por el hermoso autobús amigos Pues amigos Se llegó el momento Se llegó la hora amigos De hacer esta San Raimundo Parece que ha habido una actualización del mapa del señor John Les recuerdo amigos que si ustedes quieren Oh, miren que chulo se pone ahora viejo Aparte colombiana viejo Oh, esto sí está chulo eh Esto sí está chulo viejo del mapa Eh, les recuerdo amigos que si ustedes quieren adquirir este mapa Pues pueden ir ahí en la descripción Ahí también está el perfil del señor John La página para que ustedes vayan a contactar con él Y así puedan adquirir esta hermosura de mapa amigo Uh ¿Qué dice? Señor Michelin Amigos, este bus Eh, trae más, más detalles amigos Yo es que pues eh Le puse pues eh Pocos viejo por Por el tiempo Y ustedes pueden tunearlo Como ustedes quieran amigos Trae un montón de skins Así que ustedes pueden adquirirlo amigos Se les enseño por dentro Está súper súper bonito Vamos a ver cómo están nuestros queridos Y hermosos pasajeros Hola Ramiro ¿Cómo te va? Aquí vamos nosotros ¿Cómo te va? ¿Qué va Carlos? ¿Cómo vas? A ver Aquí nos mandan mensajes amigos Perdón chicos Estamos allá Eh Hermosura viejo Hermosura compañeros Hermosura Son como chinados viejo Oh Este sí es un mero colombiano viejo Y este es como Como gringo Ese es gringo Es colombiano Colombiana Esa es colombiana Gringa Eh Colombiano Eh Mera colombiana Gringa Es un montón viejo Aquí el baño amigos Aquí para Para rellenar su agua Su café también compañeros Sus teles ahí bien puestas Está súper lindo El autobús amigos Y vean esto amigos Lo que Ha salido en esta Actualización Para la 1.37 De este autobús Ah Que belleza Y vean amigos Uh No Ese sí es belleza La viejo Con la puerta abierta Con el compa este El La autoridad Que los va protegiendo Aquí Creo que Creo que más que el ayudante Es el que los va protegiendo ¿No? Pues vámonos amigos Porque Nuestra Mujer nos espera Vean que bellezada Compañeros Ya le estamos Colocando Un montón De accesorios Amigos Este autobús Mero colombiano Chicos Es bellezada Eh Bellezada Amigos Es Morichal Morichal Es Morichal Amigos Pues vámonos Allá amigos A ver cómo nos va Esta carretera Es peligrosa Aparte Que es Una de las carreteras Que más me gusta A mí Es muy Muy bonita Amigos Y Es muy Chula Para conducir Compañeros Vamos a llevar Las ventanillas Abiertas Un poco Así Para que ustedes Puedan escuchar Ese motor Super rico Policías Ahí Bien Y lo peor Que tienen El tizón En la mano Amigos Tienen su Arma Su pistola En mano Compañeros No pueden tener La arma De afuera Que te pasa Eso es Ilegal Un policía No puede andar Con su arma Defundada Viejo Si no es Para Para defender Algo O defenderse Pues Él Pues no puede andar Con el arma Defundada Viejo O no Sin Colombia Viejo Son un poco Rebelde Los policías No lo sé Amigos Uy 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 Ahí hay un problema Vámonos Que belleza Bellezada De autobús Chicos Bellezada De autobús Arriba Los Morichal Transportes Morichal Eso es una belleza Es bellezada Compañeros Bueno chicos Y vean amigos En el mapa En actualización Del mapa El señor John Como Aparece ahora Miren Está super bonito Me gusta Ese detalle Está Lindísimo No sé Qué chulas Pero Ahora Ahora Claro No me sonaba La Metete Loco Perdón Amigos Se me ha apagado Porque No llevaba Bien Puesto el embrague Gracias Gracias No 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 Aquí tienes que Meterte a la fuerza Si no No te dejan pasar Compañeros Pues vamos allá amigos A disfrutar el viaje Compañeros Espero que estén bien Todos ustedes amigos Que hayan pasado Una linda y hermoso Un hermoso Lindo Y buen fin de semana Compañeros Pero amigos Voy a ver si voy bien Si Bogotá amigos Aquí estamos Espero que Que la pasaron bien Espero que la hayan pasado bien Compañeros Allá En sus Hermosos Países Hermosas Ciudades Compañeros Yo amigos Me veo un poco rojo Un poco chili Así como un tomate Un poco Como un Camarón Como un Chacalín Amigos De rojo Es porque Es porque Me fui a dar Una vuelta Amigos Con mi cuñado Y con un amigo Y compañeros Anduvimos Anduvimos en los patinetes Fuimos tan lejos Fuimos a la playa Y todo Ese autobús Es nuevo No lo había visto Vean amigos La principal De San Cristóbal Parece que se llamaba así Esa carretera Es una lindura Creo que lleva una marcha base Podemos llevar Este autobús Vamos a los 130 Creo que a los 130 kilómetros Por hora Vamos a ir Súper Súper Bien Vámonos Eso amigos Pues Yo me la pasé bien El sábado El domingo Me la pasé bien Me fui a apagar Amigos Estuve desconectado De todo De los ordenadores De la tecnología Amigos Me fui a pasear Anduvimos en una zona Muy Muy verde Amigos Muy buena Bueno amigos Miren 131 kilómetros Por hora Pues 132 Va subiendo más Pero aquí Ya no vamos a poder ¿Por qué? Sujetate loco Va abierta La compuerta Amigos Estén cuídense Va abierta La compuerta Tengan cuidado Amigos El señor ayudante Ese es mi ayudante Vean chicos Vean qué belleza La parte de atrás Súper bonitas Y vamos súper súper llenos De pasajeros Amigos Esos pasajeros confían En nosotros Amigos En la empresa Boruchal Boruchal Casi Y pues no le vamos a Decesión A deseciedad No vamos a quebrarles El ayote Porque no sabemos Si puede pasar Algún accidentito Por aquí Espero que estoy Escuchando Tengo el micro Un poco lejos Supuestamente Dice que nos queda Una hora para llegar Pero no vamos a tener Una hora para llegar Porque es que Nosotros vamos a ir A 130 De 100 para arriba Amigos No vamos a Aquí es que hay mucho Aquí es que hay mucho Tráfico amigos Estuve viendo En el Google Map Esta carretera Que va de Bogotá Hasta Pusagasuga Y es que me gustó Hasta como se ve En el Google Map Mijo O sea Me gustó Como se ve La vida real Mijo Se ve increíble Tenía mucho Mucho miedo De verla Tenía mucho Mucho miedo De verla La ¿Cómo se llama? La La ruta En la vida real Porque Cuando yo veo Las rutas En la vida real Me quitan Un poquito De esto De El cambio De ser En la vida real Al cambio Que se ve Aquí en el videojuego Ya sabemos Que pues en el videojuego No se puede hacer Idénticamente Amigos Porque es que Es Super 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 Imposible Compañeros Recrear Se metió Este loco Entonces Tenía mucho Miedo Verla Pero al final Pues me gustó Mucho También Amigos Me gustó Y me gusta Como se ve Aquí en el juego También Amigos Se ve Super Real Se ve Detalladita Que eso es lo bonito Con sus casas Allí cerca De la carretera Como Como es Típico Los vendedores Allí en la calle Un ambiente Bonito Les recomiendo El mapa Porque Está Están Haciendo Un buen Trabajo Amigos Están Cambiando Pues ahí Cositas Remodelando El mapa También Vale Enseguida Amigos Enseguida Los vamos Ya vamos Saliendo Aquí Ya vamos Saliendo De la ciudad De Bogotá Acaban De atrapar Un poco Ahí Se compa De seguro Y va Muy rápido ¿Qué le pasa A mi El Para poner Este La Las vías A la izquierda O sea La intermitente Perdón Está un poco Raro No sé Si es mi volante O es el autobús Es mi volante Vámonos Chicos Vámonos Buen Buen paseo Amigos Buen paseo Muchas gracias A todos amigos Por el apoyo Que les mando El canal Muchas Muchas Gracias Se lo agradezco Un montón Son Unos Verdaderos Crack ¿Es así esto? Oh Creo que con el autobús Tenemos un problemita Hay un compa ahí ¿Ese compa Que hace? Ah no Si podemos pasar Perfecto Así me gusta Amigo Ávila Vamos a dejar La buceta Esa que viene ahí Que es Es la nueva Y como es nueva Pues todo el mundo Quiere viajar en ella La vamos a dejar Super atrás No, no Aquí viene Loco Métale Métale Ahí viene la buceta Loco Dios mío Como corre Esa maldita No pa'l centro De Fusagasuga ¿Dónde va la buceta? Cállase primo No, Dios Le va a ganar Viejo Al G7 Compañero No, Dios Eso no me gusta Eh Como, como No los puede ganar Amigos Eso es Eso es No es No es sano Amigos No los puede ganar Chicos No los puede ganar Eso es que El G7 No había calentado Agua, amigo Y se me lanza ¿Qué te pasa Al París? O sea La buceta Como es nueva Por aquí Por eso viene Viene Verraca Robándome los Así era que se decía ¿No? Verraco O pues Verraca Es como enojado ¿No? ¿O cómo es, amigo? No, ¿cómo los va a ganar? Viene la buceta, amigos Ya empezó a rebasar Son meros locos Esos de esas bucetas Porque empiezan a robar pasajeros A nosotros Los Los premium, amigos Saben que en todas estas luces Que lleva este autobús Me he gastado Unos cuantos viajes De Bogotá Hasta Fusagasuna Puro dinero, amigos En luces Puro dinero Luces Es Estrobo 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 O estrobo ¿Cómo eran? Estrobo ¿No? Le metemos otra machita Vámonos Una plataforma Esa es una Dodge Con una plataforma Madre de Dios No tiene miedo Esa plataforma La cortaría Por la mitad Si se choca Me va a alcanzar La buceta, amigos Uy, no puedo No puedo Qué barbaridad, amigos Vámonos, pues, chicos Vámonos, amigos Arriba Colombia ¿Qué se hizo la buceta, amigos? Tiene que venir más atrás, ¿no? Ahí viene, amigos Ahí viene Es una locura, ¿eh? Ahorita entramos, amigos En la zona buena Toda esta parte Creo que la van a editar, amigos Creo que la van a remasterizar Para que quede real Como la parte Que vamos a entrar ahorita, amigos Que se ve Es que ya verán Ustedes, amigos Se van a sentir Como que van aquí En el autobús Lo va a decir Sí, sí, sí Se sienta rico Se sienta bien, amigos Con la Con la empresa Moro Chal Ahora metemos una marchita más Nos vamos ¿Vieron, amigos? Sí Ahora sí me está dando, amigos Eso, amigos Pues aquí estamos En verano, amigos Pero ahora mismo Está lloviendo, compañeros Aquí donde vivimos Aquí donde vivimos Nosotros Es un desmadre, viejo Aquí se llueve A cada rato Y aunque sea verano, viejo Aquí se desmangan Unas lluvias Que ya te digo, viejo Si te agarran ahí En la calle Te arrastran, viejo Para las alcantarillas Para donde vive El eso En Latinoamérica Era eso, ¿no? Y parece que aquí Bueno, sí Aquí en España Es It Eso It Y eso Es it Vámonos, pues Le metemos la otra, amigos Eso Agarra, viejo San Raimundo Llegamos, amigos Llegamos a San Raimundo, amigos Y este autobús Llegamos a San Raimundo Ya les hace falta Un poco a estos compas Para terminarlo Hasta Bogotá, eh Oh, qué lindura, viejo Sí Así me gusta, amigos Así me gusta Vean, amigos Vean, vean, vean San Raimundo Miren, miren, amigos Esto ya está cambiando, viejo Aquí sí, amigos Ya se siente ya El espíritu Colombiano Pero no te metas Malparí No, no No te vayas a atrever A rebasarme Por favor Perdón, amigos Aguas con el COVID, chicos Aguas con el COVID ¿Cómo vas, Ramiro? ¡Ey! ¡Loco! Aquí me sale un error No sé si es del mapa O del... ¡Qué raro! ¿Por qué sale este error, viejo? Señores De mapa Y señores de... Vamos a ver qué error es O será del bus Es un poco raro, ¿eh? A ver si lo revisa por ahí Este... El compañero Es un poco raro Bueno, gracias a Dios Que por... Por dentro no se ve... Nada, ¿eh? A ver Ahora a rebasar, amigos Ve que está chulo, amigos Vean los caballitos aquí Ven el cambio que hay, amigos De... De... De la edición Que... Que... Que tiene el mapa Allá desde Bogotá Hasta... Hasta... Está Reymundo Hasta San Reymundo Es diferente Vean aquí como lo llevan ya, ¿eh? Aquí ya va Súper bonito Estos detalles dan La sensación de esos árboles Así Vean Es que... Es que... Cambia un montón, amigos Cambia un montón que ponemos Y por eso estos compas El señor John Pues lo está dejando Más culo, amigos Nos dijeron a 50 Pero bueno Que nosotros llevamos prisa, amigos ¿Qué? Vean, ay, qué chulo ¡Ay, no! Dios mío Entonces el autobús Que tiene un errorcito, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Lo vieron, amigos? ¿Cómo se me salió? ¿Cómo salió ahí ese compas? Le voy a dar, amigos Le voy a dar, compañeros No sé qué será, eh No sé qué será el error que tiene, amigos Una moto Una moto, una moto ¡Uh! ¿Vieron la moto, amigos? ¿Vieron la maldita moto Por dónde pasó? Es increíble, loco Es increíble lo que acaba de pasar Ahora mismo, compañeros De milagro No le dimos a la moto Es que se sale ¡Venga, métete! Eso, sí me gusta Es carril rápido Para nosotros Subida Aquí, hasta aquí Ya he llegado yo, amigos Una bandera colombiana, amigos Y la verde ¿Para qué era, amigos? Que se me olvidó La bandera verde ¿Qué es, viejo? A toda galleta Por aquí, chicos ¡Vamos, señor motero! ¡Juevase! Lástima, viejo Lástima Bueno, aquí ya la buseta Ya no los alcanza Ni locos, eh Ya no los alcanzaría Ni locos Yo creo que el Ah, no El de la moto Pensé que se iba Para otro lado Pero no ¡Vamos! ¡Uy! Dios mío Están súper bien Me gusta Vean, aquí ya no me aparece El error, amigos Es un poco raro Me aparece el error aquí ¡Qué belleza, amigos! ¡Qué belleza! ¡Pura belleza! Latina A ver, vamos a poner una Vamos a hacer una fotito aquí ¿Qué ha pasado, chicos? Ah, quedé en el En el mero En el mero Cositito esto Y no puedo tomar la foto, viejo A ver, ahora Ahora sí, amigos Ahora sí Ahora sí, compañeros Vean, chicos Qué belleza Qué belleza, amigos Y qué belleza de carretera Eso sí, amigos Esta carretera Ahora sí, respeto a los compañeros Y este compa que viene aquí al lado mío Bueno, ya está Me he ido por ahí, amigos Me he ido por ahí, amigos A vagar lejos Y a perderme en la naturaleza, amigos A que me dé el aire Sé por qué Porque es verano Y aquí hay que aprovechar Los dos meses de verano Que hay, amigos Porque todo, todo Lo demás Los demás días Meses Es pura lluvia, amigos Puro frío Por aquí Entonces Hay que aprovecharlo Al máximo Por eso les pido disculpas Si no subo video, amigos Algún día de estos Porque es por eso Ustedes digan Ah, no El Ondus Se fue a vagar Porque es verano Allá, viejo Entonces Eso entiendo Venga, mamá Arriba los baruchales En ese Y ese que Espreso Palmira Pero no es Espreso Palmira También hay Espreso Palmira, ¿verdad? Está bonito ese autobús Ahí está Vete, muñeco Espreso Palmira Está chulo Venir en esta carretera Hacer este viaje En carretera O sea Hacer Este viaje En autobús Perdón Es increíble Es que es increíble, amigos A ver Tienes que saber manejar Pues Igual a este señor Piloto Amigos Piloto No, chofer Se ve chulo Se ve bonito Ha cambiado No Pa' que te sales Mal pa' ahí No, sabiendo Que vengo Toda galleta Y lo peor Que trae Unas vaquitas Ahí Ah, es que si va pa' aquí Por eso salió este loco No, el de verde Va a empezar a rebasar Ya verás ¿Viste? Claro A ver No es rebasar Sino que es adelantar Porque en sí La vía es de doble carril Y no es línea continua O sea que puede rebasar O sea puede adelantar Normalmente Cuando es un carro grande ¿Verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Ela Rocky! Ya con las montanías abiertas Se escucha mejor, eh No rebases tú No rebases No te adelantes Eso compañero Los pasajeros que vienen conmigo Siempre vienen encantados amigos Porque dicen que aquí Hay velocidad amigos Y eso les gusta mucho a ellos Se ven de los de la autobús De la moto, perdón Son unos Degenerados Para correr Dos en una moto Y es que van dos En la moto Miren, miren, miren Es que Es que en la curva Pueden tener algún Algún percance amigo Algún autobús Le puede dar un cachetazo Y se van al guindo Sí, pero ¿Cómo? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Dios mío ¿Cómo corre esa moto? Más que nuestro G7 No amigos Este Marco Polo Es una maravilla Cuidado 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 Qué un buen tcp Oh, qué bonito amigos Qué bonito me gusta Hermoso autobús este Muy, muy hermoso ¡No remases! ¡Los de la moto, los de la moto! Por poco, amigos, le damos ¡Vete, Pe! ¡Ven! ¡Ay, mío! ¡Casi le doy, mío! Por favor, chicos No vean su teléfono cuando va conduciendo Por poco le doy al de la moto Si es que lo vi ¿Saben qué pasó? ¿Por qué me estoy riendo tanto? Porque me imaginé, viejo Ver el culito de ellos dos Aquí pegados en el parabrisa, viejo Tranquilo, viejo No te vayas a meter porque te llevo ¡Te llevo! Pero si les estoy diciendo que no se metan ¡Animales! A ver, algunos dirán Oye, Andu, pero tú vas muy rápido, mío Pobrecito los moteros, los motociclistas ¡Mire, señor Ávila, que me pasa este error! ¡Ja, ja, ja! Señor Gautier, mire, que pasa este error, que pasará? No sé, será alguna pintura que está dando ese error O algún accesorio o algo Ya borré el archivo que me pasó al principio Este, Ávila Y lo puse nuevo El que me mandó para la 1.37 Mira, viejo, los de Amachin se están metiendo, viejo Ese soy yo en el videojuego ese loco De Amachin Amachin Eso, así me gusta, viejo Ya sabe dónde regresar usted ¿Esto se va o qué? Sí, se va No, ese sí creo que no lo alcanzo ¿Por qué se lleva moto ya hermosa, viejo? Con, no sé, viejo ¿Qué lleva las motos, viejo? Para que corra rápido Un buen motor ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Métete! ¡No es cierto, chicos! ¡Au! Pensé que era quebrada Y ahora Avísale ahí que no se veta Es un poco raro ese error que me da, amigos Uy, esto, compa ¿Por qué se? ¿Por qué se cambia de carril? Viendo que vengo yo Muy rápido Es una maravilla, amigos Vale, chicos Ya estamos llegando, amigos A Fusagasuga, compañeros Ya falta poco, chicos No se preocupen Lo siento, amigos Lo siento Creo que le daría a alguien alguna moto Lo siento, amigos Lo siento El problema es que Uy, me va a rebasar Lo Vega Ah, no Este, este Copetran Pensé que era lo Vega Vale, ya estamos cerca Estamos cerquita Ya, amigos Vamos a meterle a tope Para llegar Vean estas dos maravillas, amigos Dándolo todo, compañeros Maravillas, amigos De la ingeniería Uy, ¿qué le pasó a este? Eso Vale, vale, amigos Que llevamos unos buenos ganchos, eh Buenos Buenos Frenos, compadre Llegó el Copetran, amigos Llegó el Copetran No entiendo por qué este compadre va por aquí Por ese carril Ese man tiene que ir a la derecha El del camión El del camión tiene que ir a la derecha Sí o sí, compañeros El del atracto mula Alcanzamos al copetran ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, arriba, arriba! O sea, ya vienen llegando Los mejores autobuses, eh Una piscina Ahí, no Los mejores autobuses Vienen llegando, chicos Es que para ahí Aquí viene bastante autobuses Hermoso Morichal Arriba los morichaleros Qué belleza de camino, güey Eso sí es una buena carretera Vale, nosotros enseguida Los vamos a desviar A la derecha, amigos Pero sí los dejan pasar Estos compás No pueden ir en el mismo carril, loco Todos así Es que van dos de esos De las vacas Esos manes Y son meros Meros locos, eh Vale, parece que activó esta vaina Hay que intentar pasar Porque si no Estos compás No los van a dejar pasar Porque van pesados Con vacas Y todo eso ¿Se desvía? ¿Se desvía? No, no se desvía, chicos Estos dos sí Es que se juntan los dos Vean Se juntan los dos De las vacas Estas Y no dejan pasar El tráfico Vean, compañeros Voy a hacer una cosa, amigos Voy a hacer Al estilo colombiano ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Honduras? Ya verán, amigos Ya verán, amigos Al estilo colombiano Y voy a decir No, ese magno No hace eso No hay hambre Por favor Por fin Son unos locos, eh No tienen que ponerse Los dos, amigos Los dos del mismo De la misma empresa Tapando la vía, amigos Esto es como los troll Del euro, compañeros Perfecto Vamos bien No hay tráfico Eso está genial Más adelante Estoy viendo ahí Una empresa Que va ahí De autobús Súper linda Metemos nuestra marchita Y nos vamos, amigos Es que miren Qué raro es, amigos Por eso aquí La, ¿cómo se llama? La humedad es un poco rara Porque Por eso me enfermo Un poco rápido Uno aquí Bueno, se enferma rápido Porque, este Está lloviendo fuera Pero Pero hace calor Entonces Ese es el problema, amigos Trashula Bueno, no Rebasamos Porque nosotros Aquí los desviamos Amigos Ya para llegar A nuestro destino Que es Fusagasuga Esperemos que no sea Tan lleno Ahí de 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 carros En la carretera Que va hacia Fusagasuga Porque si no Vamos a tener problemas Para llegar pronto, eh Veo Veo vacío Pero bueno Vamos a ver Miren Miren Los Tomoto Ay, Dios mío Pensé que este man Iba para allá Bien Dale, mijo Vete Uy, Dios mío Hay uno aquí atrás Pero si va para ahí, loco Pero cómo te puedes meter En la vía contraria O sea O sea Se metió al otro lado Veanlo Dónde va Por el carril izquierdo Tenía que meterse En el carril Carril derecho No importa, amigos Ahorita lo alcanzamos Y le tiramos Una concha de mínimo Que llevo aquí Por la ventanilla Uy, uy, uy Esa es contra vía, amigos Cuidadito Porque aquí Podemos Mírenlo Mírenlo Cómo vienen En caravana, viejo Las busetas Esas son Los roba pasajeros No me gusta, eh No me gusta A los chicos Vamos allá, amigos Entramos a Fusagasuga Y ya estamos aquí En Nuestro destino Que va tan despacio Hoy es lunes, amigos Los lunes yo amanezco Súper malteada, viejo Súper malteada, compañeros Súper mal Súper mal Ahí van las busetas Algún día estrellaré una, viejo Algún día, amigos No me caen bien, amigos Me roban los pasajes Y ya está Pues vámonos, amigos A la derecha, amigos Nuestra Terminal de autobuses Adiós, viejo Que le vaya bien Ojalá llevamos Wifi, amigos Televisión Pantalla individual Bañitos Eh, que más Televisión Películas Toda la vaina Ahí No sé Qué es lo otro Facebook También Eso Facebook Amigos Buenas ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Maravilla Maravilla, amigos Maravilla Comenten aquí en este video, amigos Para darles saluditos Mañana martes A ver cuántos Se apuntan A que les dé saludos Gracias a todos, amigos Muchísimas gracias A Mauricio Ávila Por este Hermosura De tuneo De este Hermosísimo autobús Gracias a A Créditos a Javier No, Fabián No, perdón Javier No, Fabio Contier, amigos Es Fabio Contier Muchas, muchas, muchas Gracias a todos ustedes Y a él Por esta Hermosura De autobús Vamos a dejarlo por aquí Les recuerdo, amigos Los que tienen en la descripción El enlace De la página Del perfil de Facebook Del señor John Para que ustedes vayan a adquirir Ese hermosísimo mapa Ya vieron, amigos Y esta ruta Sigue Toda esta ruta Que va por aquí Es increíble, amigos Increíble Díganme si quieren más O sea Si quieren Estamos en Fusagasuga Con el bus Si quieren Tomamos otra empresa Por decir Este Comotor La Brasilia Desde Fusagasuga Hasta Y vague Por ahí Lo dejaríamos Con el otro tramo Y así vamos Pasamos el alto A la línea En bus Y subimos Para arriba Para arriba Para arriba Hasta La parte mariquita ¿Qué? ¿Qué me sale esto así bien? ¿Qué es esto? Bueno Ya miraremos eso, amigos Chao, amigos Cuídense Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Azaña a la muñecos!